La nueva clase C presume de ser la primera serie de turismos de Mercedes-Benz completamente electrificada, ya sea con tecnología microhíbrida o con el sistema de propulsión híbrido enchufable. Nosotros probamos para todos vosotros la versión C200 que emplea una microhibridación de 48 voltios con alternador arrancador integrado. Estéticamente, la nueva clase C, gracias a su voladizo delantero corto, una batalla larga y al aspecto del voladizo trasero, adquiere una presencia más dinámica que anteriores generaciones, algo enfatizado también por el deportivo capó con resaltes longitudinales. El parabrisas y el habitáculo adoptan ahora una posición más atrasada. Otros atributos deportivos son el ancho de vía amplio y las ruedas de diseño moderno enrasadas en el exterior. Las luces traseras de dos piezas ofrecen un diseño inconfundible, tanto de día como de noche. Los elementos de adorno completan de forma estética la vista en la zaga. En el habitáculo se han adoptado algunos aspectos destacados de la nueva clase S, pero interpretados en una clave más deportiva. El tablero de instrumentos, ahora completamente digital, consta de dos secciones. La superior cuenta con un perfil en forma de ala con nuevos difusores redondos. La inferior incluye un elemento de adorno que se prolonga desde la consola central hasta la instrumentación. Otro rasgo que acentúa el cari dinámico del coche es la disposición de determinados componentes en torno al conductor. Destaca la pantalla LCD de alta definición. En cuanto a sistemas de asistencia, los más relevantes son el asistente activo de distancia, de dirección, el reconocimiento de señales de tráfico y avisos o los nuevos sistemas de ayuda para aparcar. Como os contábamos al comienzo de esta prueba, la nueva clase C apuesta por una electrificación sistemática de todos sus motores. Es el caso de la versión 200 que tenéis en pantalla y que incorpora un sistema microhíbrido. Nuestra unidad de pruebas estrena el nuevo motor gasolina 1.5 de 204 caballos, un propulsor que opera por sobrealimentación por medio de un turbocompresor y por primera vez con la asistencia inteligente de un alternador arrancador integrado en el margen bajo de revoluciones. Este trabaja en interacción con la red de a bordo de 48 voltios. Permite implementar funciones avanzadas como planeo, bust o recuperación, además de reducir claramente el consumo de combustible. Esta versión gasolina, además de resultar muy cómoda y dinámica en marcha, es muy eficiente gracias a la función de recuperación y a la posibilidad de activar el modo de planeo con el motor apagado. Una gran novedad es el turbocompresor de doble entrada con unión transversal de flujos que permite alcanzar cotas inéditas de potencia unidas a una máxima eficiencia. El cambio es automático de nueve relaciones, pero perfeccionando para integrar la función de la microhibridación. También aumenta su rendimiento, ya que reduce en un 30% el caudal de transporte de la bomba de aceite mecánica debido a la interacción optimizada con la bomba adicional eléctrica. A mayores se incorpora una nueva generación de la gestión del cambio totalmente integrada con procesador multinúcleo y nueva técnica de componentes y conectores.